Hola, hola, buena nit, arranca así una nueva sesión de deportes, ya sabeu, la casa del deportes y la televisión de Ibiza y Formentera, el s'avance, segon bloc poliesportiu, amb presencia de dos despuntals de ese clas basa d'Antoni, que está al capdavant en la zona alta de la clasificació, abans repassent tot el que va donar de sí el planeta futbol pitius, amb un empat de l'Aude Ibiza a casa en el supermàx davant el Màlaga. En segona ref, victòria de la penya desportiva, victòria del Formentera a domicili i empat també a domicili de la penya independent. Esta nit contem amb un convidat especial, abans que res, el intentem, és repassar els gust dels golaços que es deixa el cap de semana. Ahí veiem ese golaç de Álex Gallar. Llàstima que en dos o tres minuts el Màlaga va empatar el partit. Repassem els convidats. Esta nit contem amb Toni Torres. Molt bona nit. Bona nit. Benvingut. Ara repassarem tot el que va donar de sí l'empate per a mi fue justo. Y este partit, ese supermàx entre l'Aude Ibiza y el Màlaga en la lluita que porten personal para replegar al Castelló. Esta nit contem amb el president de la penya independent, un amic de la casa, Toni Coroner. Molt bona nit. Bona nit. Benvingut. Moltes gràcies. Ara repassarem. Vas estar a Manresa amb eix empat. Ara donarem més detalls. Ernesto Espinosa, bona nit. Bona nit. ¿Qué tal? Bona nit. Tú también tendréis que parlar de tot. De l'Aude, que tú vas viure en viu allí. Sí. Y llástima. Bueno, al final el empate para mí fue justo y positivo. Y positivo. Juan, es a la B-Champions. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Por cierto, felicito a Boris Aguirre, que te he visto ahora, ¿no? Bueno, y va por el tresco de que me habéis echado la chaqueta, que la lleváis todos, pues para cambiar un poquito, para dar un toque juvenil. Hoy sembla això la gala de la pilotadora. Pero bueno, anem a avançar. Después parlem amb tú, que tenim molt que parlar, a Bàsquerres. U de Ibiza, un. Màlaga, un. Senyor Toni Torres, analista. ¿Qué diguem de ese partit? Bueno, yo creo que fue el partido del miedo este. Yo... La verdad es que yo creo que el resultado es justo. No hay que darle más vueltas. Creo que ha habido, sobre todo que hubo en el partido, muchísimo respeto de un rival al otro. Y también creo que... que a mí me faltó un poquito del descaro que tiene el Ibiza este normalmente en casa para ir a buscar la victoria, que al final, quizás pensando que el partido podía complicarse o complicarse más de lo que estaba, pues no lo vimos al final. Bueno, creo que vimos un buen partido en dos equipos que... Yo, por ejemplo, el Ibiza creo que al final del último tramo del partido lo penalizó las bajas que tiene del centro de campo, indudablemente. Y también creo que tiene mucho mérito el Màlaga este. Lo digo porque yo esta semana, cuando me miraba para el partido de fin de semana, todo el tema del Màlaga lo analizas, lo miras, y a excepción de Dioni y alguno más, Genaro, alguno más, son jugadores prácticamente desconocidos, pero jugadores que después en el campo... Yo, por ejemplo, ayer vi un lateral derecho descomunal. A mí el Joaquín Gabilondo este me pareció un lateral brutal. Y bueno, creo que el partido, repito, los dos se temían, los dos... El empate lo dieron por bueno. Y tampoco hay mucho más que explicar de un partido que no tuvo prácticamente que los dos golazos, que creo que son dos golazos dignos de mención. Pienso que si quizás el Màlaga hubiese tardado un pico un poquito más en empatar el partido, podría haber cambiado el partido porque lo puedes enfriar, pero es que la reacción tan rápida lo que llevó es un partido muy igualado, que cualquier detalle hubiese podido marcar un marcador diferente, pero que al final creo que es justo lo que vimos en el palo de los camisos de ayer. Ernesto, un partido que un día Toni no va a deshebre a ningú y la llástima va a ser esa, que tú colpeges primer, pero en 180 segundos el Màlaga te empata. Sí, tuvo mala suerte ahí la Ode, pero pudo desnivelarlo en la ocasión de Soko que se va del portero y tira escorado. Pero bueno, yo creo que el partido, el Màlaga entró mejor al partido. O sea, digan lo que digan, entró mejor, entró con más actividad, mejor, los mejores jugadores y todo. Todos chavalillos de 20-25 años, que también es lo que dice Toni, que tiene mucho mérito. Ningún jugador conocido y yo creo que al final la Ode tuvo un tramo de 20 minutos que le valió para adelantarse en el marcador y salvo dos paradas que hubo de ambos porteros, una de Toni y otra que le sacan a Gallar, que ya se ha encantado a gol, creo que no hubo tampoco más tiros. Al final el chico este que entró también que emprendió el golazo descomunal y luego hizo un par de tiros igual. No le hicieron falta dos. Sí, pero bueno, yo creo que el empate es justo, que es buen resultado porque suman igual que tú, o sea, se mantiene la misma distancia. La única lástima que el Castellón ganó. Yo no creo que sea buen resultado cuando otro te saca dos más. Para mí sí es buen resultado Toni, a la larga, lo dijo Romo en la rueda de prensa, los equipos que a estas alturas iban líderes nunca ascendieron. O sea que, no, no, lo dijo él y es verídico. El Racing suyo cuando ascendió iba sexto-séptimo a estas alturas y empezó de abajo arriba y al final subió. Pero bueno, yo creo que al final es el primer tercio de la temporada. Eso en cuestión de dos semanas o mejor lo aclaramos un poco. En el otro grupo iríamos líderes. ¿Y destacados? No, destacados no, a dos puntos. Porque está la cultural de León que se ha puesto líder. Pero digo, en el otro grupo iríamos líderes y aquí vamos segundos a cuatro puntos del primero. Ahora vamos a Melilla, ratonera, pequeñito, balón directo, juego directo. Van últimos. Viaje allí. Ojo, el viaje también, ojo. El Álvaro es claro, no es pequeñito, que yo he jugado ahí, eh. Bueno, pero es una ratonería. Ya, ya, ya. Que no es la peña independiente, que es más grande, eh. A ver, bueno, 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 bueno. Eh, dime algo. Llamo la ampliación, eh. Dime algo. Poco a poco. Yo le voy a decir que está muy guapo. Si yo, yo lo quiero mucho. Has contado, pero comentario. Está para para tú también. Fue unas semanas que hablaban de... Tenían así tres cuarts del Málaga van vindre capa así, capa Evisa. Y, 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 y hablaban de... El trabajo de la Secretaría Técnica del Málaga. Pues mira, al final el Málaga... ¡Tiene un buen equipo! Sí, se los han cargado por algo. Va por tú, va por tú. Han saneado fichas y han dicho, tenemos a fichas en el Málaga. Es que tú abres cualquier cosa que las que miro yo, para poder hablar algún rato. Y que lo fácil es fichar a la jugada de Vintiwit. Dices Málaga, ciudad importante, veintitantos mil socios. Veintiséis mil en el campo, estadio de primera. En el 12-13 jugando Champions y mangada del Borussia Dortmund. En un talisco. ¿Eh? En el Borussia Dortmund, ¿os lo acordáis? Con mi amigo Joaquín, con mi amigo Cazorla, con mi amigo Isco. Y dices Málaga, bien. Director deportivo, Loren. Fue un buen jugador de la Real, estuvo en el Burgos, un jugador... Y en la Real, en la Real Sociedad. Y después empiezan a mirar... Jovencito. Te sale Genaro. Manu Molina. Manu Molina. Herrero, el portero, que es muy buen portero. Sí, 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 sí. La primera que tú voy a visto es cómo la sacó. Sí. El Dioni, que ya no está para muchos trotes, pero aún tiene detalles de calidad. Que sobre todo en Málaga es decisivo. Es el máximo jugador de la Real. La columna vertebral experiencia. Pero que después miras mucho más y no son jugadores que te atraigan por nombre. Parece mentira que tú, que hayas sido director deportivo, que te empapas hasta los nombres de los hijos que paren en carmices, resulta que en Málaga, aquí, ¿te acuerdas tú cuando yo dije un día aquí sentado, no sé, el director deportivo del Ibiza o de La Peña o de La Peña Independiente, cuando vino aquí Riquelmi Camello, ¿te acuerdas lo que yo dije? En el mirandés. ¿Tú te acuerdas las palabras mías? Digo, estos chicos tienen hambre de primera división. Mira dónde están los dos. Titular indiscutible en el Gerona y en el Atlético Madrid. Sí, pero te falta algo aquí. ¿Puntúa, puntúa, puntúa? ¿Hay alguno que el entrenador de turno que estaba en el Ibiza no lo quiso porque no defendía? Bueno. ¿De los dos qué has dicho? Yo también he dicho que Bordalasca, amigo mío y Aguirre, a Messi lo pondrían de lateral izquierdo. Te vengo a referir, como dice mi gordo, yo es que no sé decirle a Antonio Torres, mi gordo, que por cierto, como te viste en mis tiendas, ¿eh? Resulta, resulta, resulta de que hoy los entrenadores tienen gente con hambre de gol, con hambre de luchar, con hambre de pegar bocado. ¿Por qué? Porque el objetivo es buscar su trayectoria personal. A ver, pero la irrealidad. Antes de gallar. Tenemos que saber dónde estamos, qué tenemos y qué podemos gastarnos. Perdona usted, en Málaga, sobre todo, ¿eh? Usted acaba de hablar de Málaga. Cuidado. Y Málaga, en primera re, hay que quitarse el sombrero, ya más por el nombre. ¿Hasta ahí está de acuerdo? Sí, sí. Entonces, ¿qué ha hecho Loret? Loret, ¿qué ha hecho? Ha saneado dentro de su posibilidad. Como ha dicho el director, ha hecho la estructura del bloque. La columna vertebrada. De eso mi Tony entiende. Ha hecho la estructura del bloque y luego ha dicho los peones a traer la mezcla y a correr. ¿Qué pasa? Los chavales jóvenes saben que en Málaga tiene una trayectoria más importante que en cualquier equipo de la primera re, incluido el UDES. Por ciudad, por nombre y por todo. Y esto es no decir que estamos hablando más del UDES, ni mucho menos, sino que ayer, como dice el gordo, ayer fue un partido más que respetuoso cagancí. Porque los dos equipos... Escolta. Que me dio Vicente. Anem a sentir que va a dir Roma en acabar el partido. Lo de siempre, ¿no? Creo que nos ha costado entrar en el partido. Hemos tenido ahí 20 minutos que quizás no teníamos el control como lo queríamos tener. De verdad que después sí que hemos ido creciendo, ¿no? A lo largo de esos minutajes. Ya incluso hasta el empate de ellos, ¿no? Que ahí hemos estado... Mi sensación que estábamos un puntito, ¿no? Mejor. No era solo control, sino era más intención. Era un poquito más de llegadas cerca de su portería. Y bueno, al final esto se define por los goles. Y una vez que tú metes el primero, pues bueno, pues lo que te pesa es que el empate ha llegado muy rápido. Más allá de eso, las valoraciones, como las seguimos haciendo semanalmente, pues el equipo creo que ha estado a la altura de la exigencia. Ahí sentían las impresiones del míster. Toni, un fixe de la grava de Camp Mises. Ahir no, porque coincidía que estabas en Manresa, en el partido de la Teua Penha Independent. En Guany el veu proyecto. Sí, es verdad que sí. Es un proyecto que, bueno, yo en particular lo seguimos desde pretemporada, porque también coincidieron que jugaron contra ellos en pretemporada. Y las primeras sensaciones son que tiene un equipo como para hacer cosas polidas, ¿no? Tampoco esperaba menús del proyecto de en Guany, porque, bueno, concediendo un poco el presidente y sabiendo lo que va a sufrir el año pasado, pues en Guany se tenía que asegurar para que esas cosas surgieran bien. Y de momento lo que están veient es que el IBI se tiene proyecto como para poder hacer cosas polidas. Yo lo que decía antes, respetando a Toni, que cuando dos equipos se mira y se estudia y se respeta, digo, del cagarrín, de lo de decir, es que ayer la victoria era importantísima para los dos. Es que eres según y contra tercero, ¿eh? No, perdona, es que era importantísima. Yo, de todas formas, no podía haber partido, porque yo tenía que haber estado en Sevilla viendo el Sevilla a Betis, he perdido los billetes de avión, he perdido... Porque tengo la rodilla hace tres días, un beso a todos los médicos de Camise, pero no hubiera podido igual. Pero lo estuve chupando, chupando por... ¿Quién te ha hecho la entrada? Tú. Entonces resulta de que yo lo que decía, cuando de equipo se respeta, se transmite en el campo rápido. Tú lo sabes, se transmite en el campo... Pero bueno, se echó un poco de menos a Uyenni también... Y en Málaga también puede estar de menos a Manu Molina, que por cierto, os manda un abrazo a todos de que no pude venir por lesión. Que en Uyenni sí que está en un campo, en un equipo... Y dice que está muy feliz en Málaga, pero Labi, dale un beso a todos de la televisión. Pero yo, Tony, Ernesto Díaz, que tampoco es un mal resultado empatar davante en Málaga. Sí. No, pero a mí esa falta... Empatar en casa un mal resultado. Pero después de lo que se dio el partido, al final para mí fue un resultado. O sea, el Málaga te ha pintado la cara... La primera media hora te ha pintado la cara. Y es así. Yo creo que con independencia... A ver, los partidos de fútbol no se puede ganar siempre y ser superior y atacar siempre... Ni jugar bien diez minutos y luego noventa. Ese en fútbol no existe. Ni en primera, ni en segunda, ni en primera rev, ni en tercera rev, ni en segunda, la que sea. ¿Cómo estuvo Eugenie? ¿Cómo estuvo Eugenie? ¿Eugenie? Yo creo que echa de menos a Jesús Álvarez. Tú eres don perfecto mirando los partidos. ¿Cómo estuvo Eugenie? Porque desde que estamos diciendo que ese es el Leo Messi de la Ibiza, a ver si la estamos acá. Pero como va a comentar en nuestro día, ahora ya el defende. ¿Cómo? Está muy marcado. Y el mejor fue Gallar y eso que está al 60%. Si está muy marcado, se tendrá que aprovechar Gallar. Sí, sí. Pero Gallar mal fue el mejor del partido de lejos. O sea, de lejos. Y estando a un 60. Estando a un 60. Sí. Sí, no, no. Pero es que además el... Yo lo que veo en el partido de ayer, que a mí lo que me falta es el atrevimiento de decir... Llegan los... Vamos a ver. Llegan los 10, 15 últimos minutos y dices, me quiero a ganar o especulo con el 1 o 1 que tengo. Y no hago cambios. Ahí estoy yo. ¿Tú hubieras hecho los cambios? ¿Tú hubieras hecho los cambios? Yo sí. Vale. Yo sí. Pero es que en el... Yo sí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ayer, ayer pierdes la oportunidad de ganarle al Málaga y meterlo a 5 puntos. También. Son 5 puntos. Son 5 puntos. Son 2 partidos. 5 puntos. Son 5 puntos. Son 5 puntos. Pocos o muchos. Pero son 5. Y no lo matas. No lo matas y además la sensación de un final de partidos que no vas a ponerlo. Es decir, yo ayer, por ejemplo... Cosa que no entiendo, pero bueno, también... Entonces yo que no lo vi, pero según... Cada uno tenemos nuestras cosas. Yo que no lo veo. A mí, ayer me falta... Soy más. En 20 minutos. No, pero yo que no lo vi, te lo voy a explicar fácil. Según tu definición. En Ibiza, salió con mucho respeto, entonces, ¿no? Digo yo. No, no, no. Yo no creo que quizás saliera con respeto, pero que al final... Tuvo respeto. Para mí sí tuvo respeto. Al final, de principio no. Y al principio también. Porque le dejaste jugar a ellos. No hubo manera de cortarles. El que Dutton y te falta un agitador. Parecía que estaban hasta físicamente por encima de ti. Hubo hubo en la segunda parte, 25 minutos, que no pasaron de medio campo. Nada más. Esos 25 que empezaron. ¿Qué? Vale, ¿eh? Y pudo meterle el segundo solo. Y pudo meterle el segundo. Bueno, ya estás en ese tramo, que es el Tourmalet. Málaga, Melilla y Castellón. A ver, ahora... Ahora nueve puntos. Vamos a ver esos nueve puntos que, como no... Como no... Como no suben por lo menos siete de nueve, lo veo difícil. Pero seguir este ritmo es casi imposible. Perdón. O sea, que lleva una derrota en 12 partidos. Perdón y los demás, ¿eh? Tú has visto la clasificación, has puesto el Castellón a cuatro puntos. Pero salvo Castellón... ¿Y qué? ¿Y qué? Si el Castellón se pone a siete puntos de nueve... ¿Y qué? Yo creo que no lo cogen toda la liga. Ah, no lo cogen toda la liga. Yo creo, es creo, al Castellón, ¿eh? Queda la consigui de la temporada. Eh, pero son tres partidos. ¿Qué pasa? Son dos partits. No, no, tres. Vamos a ver la crónica a la segunda Real Federación. ¡Victoria per la Penya Esportiva davant l'Andratx a casa. Una de nova, gràcies al gol d'Ivan Rivero, que vas respirar un poquet agarrant oxigen. Pues sí. La verdad es que, bajo el punto de vista, todo lo que sea sumado fuera de casa es positivo. La verdad es que hemos tenido un comenzar de la Liga preocupante y a la misma vez nos cuenta de que es una Liga que es muy, muy, muy complicada. Y, bueno, y a poco a poco vamos a intentar revertir un poco esta situación y a ver si van arribando los puntos. Se puede decir que la Penya Independiente va pagar el hecho de llevar dos ascensos, éreos nuevos en la categoría y el grupo es muy complicado. Y tienes que estar en los cinco sentidos clavados desde la primera jornada. Sí, la verdad es que veníamos de una época, de unas temporadas gloriosas. Es así, al final es muy complicado conseguir lo que íbamos a conseguir. Y bueno, ahora sí que es verdad, es que entramos en un ámbito totalmente diferente. La segunda ref no es ni tercera ni regional en todos los respectes del mundo en aquellas dos categorías. Y bueno, intentamos, teniendo en cuenta lo que somos y lo que tenemos, intentamos hacerlo lo mejor posible para poder arreglar una temporada que la verdad es que hemos comenzado de una manera delicada. Pero bueno. Han pasado jornadas, los resultados no llegaban y hemos vuelto al cero, la tornada de Mario Armachéa. ¿Puedes explicarlo una mica para todos los que preguntan por el carrera, fins y todo hasta el avi? ¿Qué va a pasar entre la Penya Independiente y Mario Armachéa? Mira, es muy sencillo explicar, ¿no? Al final aquí todos me conocéis yo, todos conocéis en Mario, me gusta ganar, somos ganadores. Y bueno, creo que una persona cuando comet un fallo, pues hay que reconocerlo, ¿no? Y ya no un fallo, como digo yo, a Toro Passat, ahora mismo en el Mundo Compte. No, al final es un fallo que yo soy el único responsable de esa decisión que se va a tomar. Aquí no hay ni opinión ni influencia en tomar una decisión de esa otra. Esa decisión va a ser 100% mea y hay que decirlo. Entonces, pues bueno, como digo yo, a Toro Passat lo lógico es que a Mario Armachéa se le fes un monument a esa plaza del pueblo, y en Mario Armachéa pues no va a renovar de cara a la temporada siguiente. Es porque al final pues hay que ser, hay que hacer autocrítica, ¿no? Y yo lo hago, hay que ser consciente de que lo que se va a conseguir costa mucho de conseguir, tanto por ser plantilla, como por el costo técnico, como por ser directiva, por ello. Y bueno, y yo considero que cuando una vuelta he conseguido los objetivos, pues yo en este caso no voy a saber esta altura y se van a prestar decisiones que a la vista está que no han sido correctas. Entonces, pues bueno, ahora mismo la situación que tenemos es complicada, porque hay que tener en cuenta que tenemos un entrenador nuevo con una plantilla que no lo ha confeccionado él, al final es el juego de Mario Armachéa, todo lo conocemos y claro, necesitas una serie de jugadores que te acompañen en ese juego. Entonces pues bueno, somos conscientes de que es complicado, hay una confianza en el 100% en esa plantilla, en esos jugadores que tenemos, sabiendo que bueno, que al final cada jugador está acostumado a una manera de jugar y a lo mejor en esa plantilla que tenemos actualmente, el juego de Mario Armachéa, que ya está mejor o peor. Pero bueno, seguir, no nos queda otra, seguir en mi ilusión, eso no nos puede faltar nunca. Y lo que he dicho, eso es un poco la explicación de lo que va a pasar. A partir de aquí pues a continuar y a poder traer resultados lo mejor posible. Una última, te dejo ahí en ellos, l'objectivo de la penya independiente es la permanencia y siempre digo que la permanencia pasa por casa, que es donde está teniendo más problemas. Sí, al final, yo sinceramente lo digo como lo habéis dicho el año pasado, como lo habéis dicho anterior. Yo no he hecho nunca un objetivo pensando en esa permanencia porque cuando haces un objetivo pensando en esa permanencia, al final, caos. Acabas palman. Acabas palman. No se va a hacer una buena planificación de esa plantilla, se va a confiar en gente no por un objetivo que era esa permanencia y ahora mismo estamos donde estamos, estamos como estamos y es objetivo, lógicamente, en esa posición en que estamos, no podemos mirar a cap altra caire que no sigues esa permanencia y comenzar a sumar para salir de que te emboliquen los que estamos. Yo siempre, tanto a él como a su padre, lo he defendido, lo voy a defender y cuando soy crítico lo digo. Porque yo miro la Peña Independiente, no Toni Corunet ni Mario Machea. A mí me merece un respeto enorme, dije, él sabe que nosotros vamos por teléfono. Yo sé que la decisión fue dura, muy dura, para él y para Mario, para Mario y para él. Lo que me extrañó es que Mario después volviera, pero el fútbol es así, yo le deseo a la Peña Independiente y mucha suerte. Yo estoy seguro, Toni, que esto se te va a abrir los ojos porque tú has confiado en una gente con una fe ciega, que tú me dices a mi tito, tengo plena confianza ciega y yo estoy seguro y me alegro por ti porque esto te hará más maduro, te hará tener más mala leche, porque a veces cuando tú tienes un proyecto que tú, tu familia, San Miguel, pone el dinero y tenéis que pagar, te lo dije hace unos meses y te lo digo ahora, la gente tiene mucha jeta, la gente tiene muchísima jeta, el problema es cuando te sientas aquí y tienes que decir, yo hablo de la Peña Independiente y algún iluminado dice, es que el labio seguro que no traga a Corunet Padre e Hijo, que yo no trago a Corunet Padre e Hijo y a toda su familia y a la Peña Independiente. El problema es que tengo que dar aquí una crítica y dar una opinión. Por lo tanto, tú sabes que tú puedes dormir tranquilo y tú y tu familia, que el tito labio no te traicionará en la vida. A ver, respecto a lo que tú comentas, aquí hay que primero tener en cuenta que lo que era la Peña Independiente cuando lo cogimos y lo que es la Peña Independiente ahora. Desde luego que todas las decisiones, absolutamente todas que se tomaron desde el inicio hasta el día de hoy, han sido pensando en lo mejor. Todas. Se han tomado decisiones complicadas y se han tomado decisiones que han salido bien y decisiones que a la vista está, que no han dado los resultados que se esperaban. Pero ya no por resultados, ya no por resultados. Al final es así. Cuando tú tienes confianza o cuando una persona te saca resultados, una persona se desvive, una persona, por sacar un proyecto adelante, como presidente se debe estar a la altura y se debe reconocer el trabajo. Y bueno, en este caso pues no fue así. Mario Hermachea, os lo digo sinceramente, vino a vernos en el partido contra el Terrassa, si no me equivoco. No, Terrassa. Porque él había jugado en el Terrassa y estaba ahí en el campo, esto fue un domingo, perdimos. Y bueno, a las 5 de la tarde estábamos hablando él y yo, en casa, y yo lo primero lógicamente que había que hacer era hablar un poco del pasado, porque si tú no hablas del pasado, no arreglas las diferencias o no pules... Los malentendidos. Exactamente. Es complicado poder tener un buen futuro. Entonces, pues, aparte de, vuelvo a repetir, de los resultados, de todo, pues yo necesitaba también hablar con él para que entendiera un poco el punto de vista que yo tenía, erróneo. Y bueno, yo creo que al final todo salió bien, porque cuando uno se vacía, cuenta lo que hay y hace ver como que te has equivocado, porque es que se ve, es que es lógico, pues al final no te queda otra que sacar el orgullo que puedas tener y reconocer tus fallos. Y bueno, y así fue. Tuvo que ser una llamada complicada, ¿no? Porque conociendo el carácter de Mario, yo me lo pensaría antes de llamarle y decirle, oye Mario, necesito que vuelvas otra vez, sabiendo por todo lo que ha pasado él y tú... Pues mira, yo la verdad que cuando vi a Mario en el campo, yo ya no me lo esperaba. Te dio alegría. A mí me dio alegría. Ya lo sé. De hecho, fui a... dejé lo que estaba haciendo y fui a buscarlo y le dije que viniera con nosotros y me dio alegría, ¿no? Porque al final tener una persona que ha conseguido tanto en tu campo, que te ayudaba tanto y que hemos pasado tan buenos momentos y malos, pero que a la vez esos malos los echas de menos porque los malos que hayamos podido tener siempre han sido discusiones, charlas con una opinión, a lo mejor yo con otra, y tanto él como yo tenemos un carácter que es fuerte, que somos ganadores y al final siempre, a pesar de todas las conversaciones que teníamos, lo solucionábamos y dio resultados. Y una pregunta, te no olvides. En la reunión, conociendo a Mario, ¿los Reyes Magos vendrán a San Miguel en enero? A ver, aquí lo que hay una pregunta... Sí, sí, sí. No, Pardillo, no. Ya le cae la confección de la plantilla. No, 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 yo estoy seguro que dos o tres jugadores van a venir. Una pregunta, Pardillo. Una pregunta, Pardillo. Dos o tres solo. ¿A que vienen dos o tres jugadores en enero la Peña Dependiente, Pardillo? Por eso es pregunta, Pardillo. ¿Ah, sí? Por eso. Hasta luego. Porque van a llegar dos o tres. Aquí hay una cosa que está clara, que al final lo que yo no puedo, yo como presidente no puedo ni quiero permitirme, es sabiendo que se pueden hacer cosas, no hacerlas. Entonces, lo primero que tiene que ver Mario es conocer al 100% la plantilla que hay y si tienen que llegar refuerzos tendrán que llegar, por supuesto. Al final, en ningún momento, y creo que eso es una cosa importante, ¿no? En ningún momento ha habido un recorte de presupuesto en esta plantilla. Al final, confiamos en una serie de personas que, como he dicho y como vuelvo a repetir, nos equivocamos. Pensábamos hacer un proyecto para no sufrir lo que estamos sufriendo. Y, bueno, sin necesidad de… o sea, pudiendo traer jugadores contrastados y pudiendo hacer una plantilla contrastada en esta competición, pues se ha hecho una plantilla que es la que tenemos a día de hoy. Vuelvo a repetir, con todo el respeto del mundo a la plantilla que hay, sé que lo van a dar todo, pero los resultados no están saliendo y al final lo que cuenta. Tony Torres, ¿el mejor para cambiar la situación es diagnosticar pronto el mal y reconduir rápido y si no hay que hacer dos o tres que digo el Lavi, que pueden ser cinco o seis fichalles? Yo tengo claro una cosa, pero muy clara. Y con independencia de los temas personales, de las amistades… En fútbol, como en todas las facetas de la vida, el que toma decisiones es el que se equivoca. El que se lo mira sentado en un sillón en la tele como nosotros o en el campo de fútbol, este no se equivoca, opinamos, decimos lo que pensamos y adiós. No. Yo creo que se han tomado decisiones drásticas, decisiones importantes en la Peña Independent. Yo lo adité. Lo adité y también me he quedado con una frase que ha dicho que es que se han equivocado la confección de la plantilla. Entonces, yo lo que quiero decir es que ahora mismo la Peña Independent y Tony Coruné no tiene por qué mirar atrás y tener que dar tantas explicaciones de lo que ha pasado, lo que ha pasado y ha pasado. Se tomaron unas decisiones que en su momento, lo más seguro del mundo, y ahí está él para defenderlo, él pensó que lo hacía correctamente y después se ha dado cuenta que quizás no ha salido tan bien. ¿Correcto? Pero ahí hay un presidente que se sienta y da una explicación y diciendo yo soy el primero que se ha equivocado. Eso le honra. No lo dejaré terminar. No, no, el único. Bueno, el único. Pero le honra le honra. No, 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 no. Lo que quiero decir es que igual que él tomó unas decisiones, no le ha sabido ningún mal el volver a hablar con la persona que tomó la decisión e intentar recuperarlo porque muy posiblemente, muy posiblemente no seguro, conociendo a Tony seguro, que él cree que si hay una persona posible, que esta Peña Independent le puede dar una mano, le puede ayudar a salvar esta temporada que ha empezado mal, ¿estamos de acuerdo? Es Mario Machea. Sí, pero con cuatro pintores. Es Mario Machea. Pero con cuatro pintores que necesita Mario. No, no, pero lo que necesita Mario, ya te he dicho que eras Pardillo, porque si yo soy Pardillo y tu catedrático. Si yo he dicho tres, a lo mejor son más, te repito, te repito, sabiendo la situación que están, sabiendo el entrenador que tienen y sabiendo que Mario ha cedido y se ha puesto de acuerdo con él para volver a intentar reconducir el tema, ya estarás de acuerdo conmigo que Mario no se va a quedar ahí para ir a hacerse una tapa de cita de cero. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, es catedrático. Te estoy diciendo que la palabra que te he dicho antes, que a mí lo que me honra de él es que se siente en una silla como esta y diga yo soy el primero que me equivoca. Pero si esto lo honra a todas las personas que se equivocan. Por eso le honra como ha sido como presidente. Y hace cuatro años la peña independiente estaba en regional y ahora está en segunda red gracias a la familia Corunet y son los primeros que dicen soy el primero que se ha equivocado. Y vamos a intentar conducir este equipo si hay que traer tres pintores se trae y si no haremos todo lo posible. Pero lo que le honra, yo me olvido que sea muy amigo mío, yo es presidente y le digo una pregunta. Lo que le honra es para lo que voy. Si estoy seguro que esto le he dicho al principio que le hará tener más mala leche como presidente y no sea tan buena. Pero vamos a ver, explícame, ¿qué tiene que ver la mala leche aquí? ¿Cómo la mala leche aquí? Porque se ha podido fiar de personas que a lo mejor no se fiarían. Eso no es mal, eso es que entro o no. Al final, Lavi, perdona que te interrumpa, al final uno confía porque uno se deja aconsejar. Entonces, el problema de todo esto es, yo siempre la verdad que soy una persona que cuando he tomado una decisión he intentado pensar en todo, en el trabajo, en mi vida privada, en todo. Yo he intentado pensar en lo mejor para mi futuro, o en este caso para el futuro del club. Entonces, como he dicho, yo un poco yendo ahora ya a toro pasado, es muy fácil hablar, lógicamente. Pero, al final, pues bueno, somos la pelea independiente, soy una persona ambiciosa y en este caso me dejé influenciar, no influenciar, sino me dejé aconsejar. No, pensé más en la emoción de haber conseguido el objetivo en tal que en la persona que me había ayudado a conseguir el objetivo. Y es así, y no hay más, o sea, es que no hay mucho más que agarrar, al final. Hay mucha suerte en carregar personalmente, va a buscar ver la figura del director general, que al final te va a sortir mal amigo. Pues sí, al final, todo el mundo sabemos el carácter que tiene Mario Machea. Es una persona que es muy intensa, muy intensa porque le gusta ganar y le gusta tenerlo todo controlado. Y al final, esa intensidad quema al final de una temporada, ¿no? Entonces, es un problema mío, personal, el no estar preparado para afrontar una temporada más con tanta... Y va a arribar un momento de saturación. Con tanta saturación y dije, pensé que por una persona encargada, con experiencia en la categoría, porque también es una categoría que yo no conozco, porque no he estado nunca, ni he formado parte de un club que esté en esa categoría, pues dije, nos dará ese punto de experiencia. A día de hoy, ¿qué digo? Lógicamente, como se ha comentado mucho, que lo que va bien no se toca, o no se debería tocar. Y yo, sinceramente, estoy muy contento de lo que ha pasado porque para mí ha sido una experiencia y un aprendizaje que ya no solo en el tema deportivo, en muchos ámbitos de mi vida, pues lo recordaré. Entonces, nada, es un poco, y al final también quiero aclarar, no ha habido nada, influencias, personas que opinen, temas que por qué no decirlo, ¿no? Al final, es que mi hermano, que está en el club, que tal, que es... No, al final, la decisión fue mía, yo cometí el error porque yo soy el presidente de la PN independiente y se han tomado muchas decisiones buenas. Que no es necesario decir que las he tomado yo, y en este caso se ha tomado una decisión incorrecta. Y sí las dice. Y la digo que es única y exclusivamente mía. La PN independiente, que cal mirar en davant, y Ernesto, disapte, que qué millón menera que arribar en davant, en un superderbi, daban una peña deportiva santaularia, que ya tenían ya séptima a la clasificación. Sí, quería comentar también que, mira, el caso de Formentera, hace dos semanas. Estaba último y ahora está con trece. Lleva, sí, pero a trece puntos, también es engañoso, ¿eh? No sé si la destitución del técnico fue por juego o por resultados. Ten en cuenta una cosa, eso que está diciendo del Formentera, hay una pequeña diferencia, que el Formentera, el entrenador del Formentera confeccionó la plantilla a su manera. Mario Macha ha entrado en la PN independiente con una plantilla ya confeccionada. Entonces, es más complicado. Pero digo, ¿fue por resultados o por juego la destitución? Pues mira, sinceramente, al final lo que cuentan son los resultados, ¿no? Porque Mario Macha tiene un juego, el otro tendrá otro, pero al final lo que vale en el fútbol son los resultados. Fue por eso y por una serie de decisiones que, una serie de cosas que yo vi que, sinceramente, yo desde que empezó la pretemporada ya veía que algo se avecinaba y no era bueno. Algo venía y no era bueno. Bueno, entonces, bueno, fue un poco por eso. Pero que en segunda red, Tony Torres tampoco está emperada a demanar mal de job. No, 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 pero yo creo, y además lo digo de corazón, y él sabe que yo no falseo en estas cosas. Yo creo que a Tony le hace falta un golpe de autoestima personal. Yo creo que, y lo digo con todo mi corazón, a mí me da igual, yo soy de los que miro la cara, no hablo por detrás. Yo creo que el pasado ya ha pasado. Que las decisiones, te repito, que se equivoca el que las toma. El que no las toma las puede comentar. Reírse, llorar o que le gusten o no me gusten. Pero ahora lo que hay que hacer en esta opinión independiente es que ha vuelto una de las personas que hizo algo importante en su momento. Que por el motivo que fuera el pasado ya quedará atrás y sobre todo creo que hay que marcar uno antes y uno después. Yo creo que quizás hoy tiene que ser el tope para decir lo que pasó, ya pasó, se ha explicado. Ahora hay que mirar para adelante y yo daros todo el ánimo a ti, a tu familia, porque sabes que la conozco y además de muchos años. Y sobre todo a Mario, que para mí también es una persona entrañable y que la aprecie un montón. Y ojalá entre el trabajo que tengas que hacer de aquí a los jamones que vienen pronto y lo que pueda caer después. Si el labio soltó algún duro, que este equipo lo puede revertir. Ascolteo que esté prácticamente fuera de tiempo. Bueno, pues nada, nos vamos. Venga, hasta luego. No, no, pero hasta luego. Tercera red, el C de Ibiza que finza hacia arriba a la racha. Sí, bueno, mal resultado porque el Mallorca también viene con un tiro. El Mallorca B, o sea, tiene un gol en contra. Pero tenía que perder algún día, ¿no? Tiene que perder algún día, pero el Mallorca B está intratable ahora mismo. Y bueno, le viene una jornada, según la vi, va a ganar la Liga de Calle. Perdona, según el labio, con matices, con parcela. Si el autobús iba a venir dirigido, o el barco. Es que el problema, el problema he dicho siempre, y lo voy a decir aquí otra vez, que yo me mojo, porque yo no estoy hipotecado con nadie. He dicho que el C de Ibiza es un equipo profesionalmente de todos los que hay quitando el Mallorca y el poblense. El resto son pintores, son muebles López como yo, y no saben ni cuándo viajan. Es lo que te estoy diciendo. Y si el C de Ibiza va bien, te he dicho que le sacará de 8 a 12 puntos. Pero otra cosa, como haya olas de 5 metros, quedará tercero o cuarto. Ha hecho mucho aire estos días. Sí, sí, te estoy diciendo que la derrota del C de hace daño, porque yo sé lo que está pasando. Y espero que no vuelva a perder así. Puede perder con el poblense. Pero el problema es que ni a morta diferencia entre esos PSQs y la resta. Es un partido en toda temporada para el secretario. No, sí, pero el Mallorca tampoco pierde muchos partidos, Toni Torres. Si el problema es que la resta tampoco va a perder. Ni Mallorca ni poblense perderán. Es que no pierde muchos partidos. El Mallorca puede perder con el poblense. Pero te puedo hacer una pregunta. Las que quieras. Te puedo hacer una pregunta. Las que quieras. Tú ahora te preocupas de Ibiza. Que ha perdido un partido. ¿Quién se está preocupando? Déjame un momento. A ver. ¿Estáis comentando de que Ibiza pierde un partido? El año pasado pidió 14 y bajó de categoría. Estos dos señores. Andiches que el Lavi. Estos dos señores. Y Torre. Estos dos señores. Andiches que el Lavi. Yo he dicho. A ver si está de acuerdo conmigo. El TV es un equipo que está profesionalmente hecho para ascender. Si habéis lo pasado. La de pasa está mejor todavía. Yo he dicho al final. Quiero hacer una. Al final. Por la experiencia que tengo. Un tercero al año pasado. Yo creo que aún. No se puede. No. No se debe. Decir. Si está preparado. No está preparado. Mi pregunta es. Contra quien ha jugado el CD. Pues. Esa misma. Yo he dicho yo a ti. El CD. Es contra quien va a jugar. El CD. Contra quien ha jugado. El CD. Puede ganar. El CD. Puede ganar. A Lorense. Le puede ganar. A Lorense. Que tenga que ganar. A Loro. A Loro. No has contestado. Con todo el resto del mundo. El CD. No ha llegado el Poblense. No ha llegado el Mallorca. No ha llegado equipos que de arriba. Y el playa repuso problemas. Que es único. Al final. Es pronto para dar una valoración. Nosotros estamos valorando aquí. A luz de Ibiza. Que queremos que tenga un equipazo. Y ahora hablamos del CD. Que creemos que en tercera edición. Tiene un equipo. Para pasearse. A nivel profesional. Entengan por la mañana. Tienen fisios. Tienen médicos. Tienen nutricionistas. Pero lleva año pasado. El año pasado. Tiene que bajar. Y bajó. Y bajó. Pero tenía que subir según tú. No. Pues que el autobús se averió en la Salina. La semana que ve. Ahora es que contén. Sorte. También para la Peña Deportiva. Muchas gracias. Que deus repartar sort. Sorte a todos. Como he dicho. No era como reconeixer esas cosas. Gracias por esa feina que hacéis aquí. Y en seguir adelante. No era otra cosa. Toni Coronel. Y ahora un optimista. Exactamente. Toni Torres. Gracias. Muchas gracias. Ernesto Sinosa. La habitación. Un segundo sur. Le he mandado un beso a mí. De remotivo casi a abuela. Mireia Nau. Un beso por la niña. En un minuto. Tornem. En el Mon de la Cistella. Hola, buenas tardes de nuevo. Obrim finestra poliesportiva, com deien, esta nit per a protagonisme del Clás Básquez Sant Antoni. Esta nit contem amb dos de sus puntals. A ver, Jorca. Muy buena night. Hola, buena night. Benvingut. Muchas gracias. Experiencia para el Clás Básquez Sant Antoni. Y Jaime Llamas. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. A la seguida estamos contigo. Hablamos de ese partido. Primer partido. Bueno, no es el primer partido seriós, pero un paso más adelante. Abans, davant un Prat que vol a apretar fins a l'últim moment. Sí, la veritat és que en aquesta lliga tots els partits són importants. Jo crec que l'equip és conscient d'això, que crec que és d'una importància vital saber que aquesta lliga és molt competitiva, molt complicada. I que no només hem de competir i lluitar contra els equips que a priori tenen millor plantilla, sinó amb els equips que, per exemple, acaben de pujar de categoria, que potser no tenen tants recursos per estar a dalt, però que a la vegada són els partits més complicats de la categoria. I, de moment, l'equip està força bé amb aquests partits i amb els equips, sobretot, que estan a dalt, així que volem continuar així i així estem treballant el dia a dia. Al final, 78-70, pero era un partido, digamos, como si fuera un chicle, íbais estilando las diferencias, cadena de triples, y al final una cadena de triples final, y se quedó el triunfo en Sapedrera. Sí, la verdad que, bueno, tuvimos un inicio muy bueno, empezamos muy fuertes, empezamos sacando una buena ventaja para llevarnos al descanso, 14 puntos arriba, pero bueno, ellos son un equipo que va muy bien a rachas, que tiene jugadores con mucho talento y con muchos puntos en las manos, y bueno, sí que un flojo inicio en el tercer cuarto nos pesó un poco que se pusieran en partido, pero bueno, al final conseguimos reponernos, volver a tirar de oficio, de trabajo sobre todo atrás, y conseguir sacar la victoria, que era el principal objetivo. Al final, en el último cuarto, ¿no?, va a ser la figura de Iglesias, ¿no?, pero en puntos, 20, va a ser 15, tú 13, ¿no? Sí, sí, la veritat és que som un equip que tenim molt bons jugadors a totes les posicions, a vegades quan un no està del tot acertat sur un altre, vull dir, això es tracta de ser un equip el més competitiu possible, que tothom estigui a punt de portar el seu granet de sorra a l'equip, i així estem fent, i la veritat és que anem pel molt bon camí. Un primer tram, estem arreglant ja el primer tram de la temporada, i estem ahí a un partit del líder. Sí, i justament, aquesta setmana juguem contra el líder, que és Benícarló, està fent una grandíssima temporada, que encara no coneix la derrota, anem a camp de Benícarló, i estem treballant en aquest partit ja, com et dic, sempre partit a partit, pensant que tots els partits són superimportants, i de moment la línia és molt bona, i no la volem perdre, tenim els peus a terra, sabem que és una lliga que tots els partits costen, i amb aquesta línia estem. Jaime, partida a partida, com diu Àlex, però conscientes també que el Clás Básquez en Antoni no és inferior a ningú. Sí, a veure, jo crec que tenim un equip molt complet, tenim molts jugadors que podem sumar en diferents dies, un dia a uns, un altre dia a altres, i això ens fa un equip molt agressiu i molt competitiu, al fin de cap, tenir una plantilla tan larga te da poder tenir rotació, poder tenir minuts, i amb l'experiència de jugadors com Àlex, Jordi, sí que ens da, en els moments finals, aquest empaque per ser un equip competitiu i guanyador. Àlex, que sumes a l'experiència del secretari tècnic president, tàcticament de l'Atman Mater del Club, de Grimau, en la teua presentació van dir que venies a portar aquest granet més d'experiència, a sumar en Grimau, has jugat en l'ACB, en Font la Brada, no? En Font la Brada i Manresa, justament amb el Jordi, també. Plata, oro, també, i vau parlar que l'objectiu, si pot ser, és pujar. Sí, evidentment, la trucada al Jordi va ser clau perquè jo a dia d'avui estigui aquí, al Club Sant Antoni. El Club Sant Antoni buscava unes coses a les que jo, a dia d'avui, em sento molt identificat. Estic en un punt de la meva carrera que volia un projecte així ambiciós, un projecte de lluitar per alguna cosa, de guanyar, i crec que a dia d'avui et puc dir que és el millor que he triat, no? Així que estic molt content de formar part d'aquest club, molt content de representar aquest club, sobretot a Sapedrera, que em veig molt identificat amb tota la gent que ens ve a veure a cada partit, que és una entrega constant, una lluita, intentar treure els partits entre tots, i res, donant el màxim, aportant la meva experiència, com dius, intentant aportar coses a la gent jove, i la veritat és que estic supercontent i amb moltes ganes d'anar a més. Jaime, en tu caso, ¿cómo fue la llamada para aterrizar en la isla? Jo, bueno, el verano anterior sí que había hablado con Jordi, y este verano yo tuve a David como entrenador en Ponferrada, y cuando salió su oportunidad de venir aquí como entrenador, bueno, me preguntaron los dos que si estaría interesado, que si quería, y bueno, yo sí que era lo que buscaba, un proyecto competitivo, soy un jugador joven que necesita aprender, que necesita trabajar y mejorar en un sitio donde tenga su espacio, y bueno, sí que el dar ese paso de estar a una distancia grande de mi familia y el poder estar aquí en un club profesional, fue lo que me motivaba y más me llamaba la atención de estar aquí. Sí, porque Álex, nosotros decíamos también a veces que el San Antonio tiene lo que combina club familiar, pero en expansión y muy profesional. Sí, sí. La gente que está sabe muy bien en qué trabaja. Es espectacular. La temporada passada jo vaig visitar aquest camp amb el Cornellà i em vaig quedar al·lucinat, al·lucinat de tot el que s'envolta el dia del partit. La festa que hi ha abans de començar el partit, com tots els integrants treballadors dels clubs estan ajudant en qualsevol cosa perquè aquell dia tothom estigui còmode i estigui gaudint del que és el bàsquet Sant Antoni. I la veritat és que és un club molt familiar i que és molt fàcil entregar-te i lluitar per aquesta samarreta a intentar aconseguir aquest somni que tots tenim. I, bueno, amb això treballant amb el dia a dia per intentar arreglar-los aquest ascens. I, Jaime, el que dia el company Nales, da gusto jugar los sábados en esa pedrera, ¿no? Es como una minió y a pressión. Sí, la verdad que cuando jugué el año pasado aquí al partido del playoff me sentí en un pallón bonito, ¿no? Un de esas tardes que presta a jugar, que la gente aprieta, que todo el mundo nos anima y pues cada partido en esa pedrera, la verdad que ya lo he dicho alguna vez, que es mágico, que es muy contento porque lo que dice el antes de llegar al pabellón, durante el partido y después del pabellón, todo el mundo nos apoya, todos tienen buenos gestos hacia nosotros y la gente aprieta y en los momentos claves se hace una bombonera, sí. ¿Tenés sostre el Clás Vásquez Sant Antoni? No, de moment no. Jo crec que amb el treball que estem fent dia a dia, pues això et diria que no tenim sostre. I evidentment veig les cares dels meus companys i la gent que està treballant al club i és aquesta mirada d'alegria, d'il·lusió i jo crec que entre tots estem treballant al màxim per intentar portar el més a dalt possible. Que després potser sortirà o no, perquè això és l'esport, ¿no? Però que no quedi res en reserva i ho donarem tot per aconseguir aquest objectiu. I a més a més com deia Jaime, el míster que va arribar enguany aquesta temporada també, però... ¿Habéis hecho el engranaje rápido en la plantilla? Sí, bueno, yo creo que al principio los partidos nos costó más aca. ¿Petemporada costó algo? Tuvimos una pretemporada muy corta, que eso al final yo creo que nos ha pesado un poco en el inicio, ¿no? Y sí que tuvimos partidos que igual sufrimos más de la cuenta, que no fuimos tan compactos o consistentes como ahora, o igual que el día de la derrota de Palmer. Pero bueno, eso yo creo que la derrota nos ha hecho bajarnos a la tierra, hacernos trabajar más duro día a día, y sí que trabajamos fuerte, pues ahora más, 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 y es lo que queremos, dar más y no poner techo a ningún objetivo ni a nada. Y ha arribado a los momentos complicados, tenéis que traer regalones. Bueno... ¿Lo tenéis claro? Sí, estem aquí para aportar, com deia abans, l'experiència, e intentar, pues, que tothom se senti important. Això es tracta de ser un equipo, de tots els entregants, podem traure la nostra millor versió en qualsevol moment, així que aquí ningú és més que ningú, simplement, pues, aportar l'experiència, sobretot en aquests moments que puguin vindre complicats, i, sobretot, ficar molt de treball en el dia a dia. Ara, venir, Carló, dissabte? Diumenge. Diumenge? A per la victòria. Ojalá. Álex, moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Enhorabona. Benvinguts a Lilla i a seguir guanyant. Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. A vosaltres. Fins així el nostre deporteu d'avui. Dillús que ve, tornem amb més esports. Fins aquí el nostre deporteu d'avui. Gracias.